Música Ajá, pues por eso está boba ahí Esa rayo, esa rayo Mi nueva mascota, mira lo que aparece Aquí en la escalera de mi casa Tiene que, no, porque le vas a dar Con un pele, sácalo pal monte Sí, bendito Está boba por el cantazo que cogió Diache, pero que pelota, que grande Mira ese, mira ese rabo Jamie, cuidado que no te vayas a brinca Y te vayas a caer y desvalarte con esos Bodrogues de chancleta Sí, no, que están mal de caer aquí Que te puede caer más No, y esas caban, cuando cogen, te dan lazo ¿Qué es lo todo rojo? ¿Está despierto, abierto? Que yo se trapo ahora ahí ¿Y dónde estaba? En el piso Listo Hació así de medio un centellazo Toma La boca llena de sangre Está grabando Ahora llévatela Si, pero ¿por qué se ve tan feo? Porque está oscuro Ay, que pelotita Yo él la coge Sí, yo él lo voy a coger eso Esto está más grande que yo él Esto está más gordo que yo él Ok Está para allá de caparato ¿Cuándo tú la viste ahora? Mira, ahí cogió ¿Este es cantazo, pues? Mira ¿Este es cantazo? Esto Este Este Esto Esto es lo que va a cocinar la doña hoy Oíste Esto es lo que va a cocinar la doña hoy Ah, diablo, está bien estropeada Sí, esto tiene la boca de esta Y ahora va a explotar ¿Cómo fue que? Espérate Deja que te enfoque ¿Cómo fue que? ¿Cómo fue que el lagarto te miró cuando tú pasaste? ¿Cómo fue? Sí Jamie, enseña tu pipita Para nuestra gente de YouTube Que ahí está nuestro próximo Jacob Ay, mi madre Jamie dice que el lagarto la miró así Eso fue antes del cantazo Ay, Dios mío Si él está desorientado ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¿Qué es eso? Se va a caer Está ciego Está ciego, ¿verdad? Ay, ay, ay ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Por qué hace así? Sí, mamá Bueno, ¿por qué hace eso? Porque se cree que está un paro ¿Eso es? Sí ¿Para dónde tú vas? Mira, chichón, que le salió el logo de la cara Eso fue que un carro le dio, mi gente Bendito Por lo menos tiene ese ojito explotado ahí Ay, Jamie Mira lo que hace ¡Ay! ¡Viene para arriba! ¡Ayuda! Sí Se va a meter para acá ¡Vete para el monte! ¡Chu! ¡Chu! ¡Vete! Yo creo que hasta el sol que está ¡Vete! ¡Vete! ¿Le viste el agua? ¿Qué? ¿Le viste el agua? Sí, esto bendito ¿Y esto aquí así? Aquí un chuchón así Jamie, ¿qué hacemos? ¿Y si me voy para adentro y eso se sube para el balcón? Si uno me diga que voy a subir ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a ayudar? Llévatelo para abajo y cúralo ¿Y si se te mete por una ventana? ¿Lo coges de mascota? Ah, pues es buena Mira, pero tíralo una piedra a ver si se va Pero a ver si se va suave ¿Viste cómo hizo por cuando casi se cae? Pepe, ¿tú te comiste a Pepe? Ah, mira, me sacó la lengua ¿Cuándo viene? ¡Para acá no venga! ¡Dale para abajo! ¡Dios mío! ¡Ay, se echabó mi lámpara! ¡Me echabó la lámpara! Mira, pero ¿qué hacemos? Está buscando subir Sí, está buscando subir para acá Yo me muero La mano derecha, Paco Pepe Está ciego ¿Necesitas espejuelo? Pero mira, mira Ciego y bruto Mira ¿Qué estamos con él, Jamie? Tengo que cocinar ¿Me lo cocinaré? Con mucho pimientito, ¿verdad? Y cebolla ¿Qué tú crees? No, es verdad que yo me... Yo soy tu joven, pero vale Este... Quítala la cámara, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué fue? Por favor, quítala No, no Quítala Pues si sacas esa cosa ahí La madre mía La saca Te tengo yo cara de esto De... Controlar de animales O algo así Sácalo No, pues si está ciego Y desorientado ¿Qué hacemos? ¿No lo vas a ayudar? Dios... Dios mira todas tus obras, Jorge Yo bastante tengo compito ¿Qué? ¿Qué? No, nena Estás diciendo tirar una piedra Y no quieres Le quieres tirar un bloque No Nena Este... ¿Qué fue? Ay, vas a hacer que... Vas a cortarla Y vas a cortarla Ya, me hiciste cortar Porque ya hablaste malo Pues por favor Dale para acá Y quita la cámara ¿Me tienes que decir algo? Pues despídete Adiós, mi gente Dios me los bendiga Bye Ya, no eres Ogro Tú eres un ogro Victimario Pues un besito Por lo menos Ay, yo, mami Cholo, el mama Darito el mami Dale